La competición de salto de obstáculos ha estado repleta de concursos este fin de semana. Hemos tenido en Montenmedio, en Olivanova, en Mijas, en distintos centros de la Comunidad de Madrid, pero de todas, la más grande es la que se ha celebrado en la hípica de Toledo. Nos referimos a la ya tradicional ruta de invierno de salto de obstáculos, que este año va a estar formada por dos CSN cuatro estrellas en dos fines de semana consecutivos. El primero, como les decimos, ha tenido lugar este fin de semana pasado durante tres jornadas y con un programa compuesto por nueve pruebas oficiales destinadas a las alturas de 1,20, 1,30, 1,35, 1,40 y gran premio a 1,45 junto con dos pruebas complementarias de 0,90 y metro 10. Cada año esta ruta de invierno de la hípica de Toledo es cita obligada a la que acuden muchos de nuestros mejores jinetes como Kevin González de Zarate, Ángel Cerrido, Enrique Camiruaga o Juan Antonio Debit y desde luego el anfitrión que además ha sido el ganador. José Bono, muy buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Inma, muchas gracias. Gracias a ti por estar otra vez con nosotros. José, una vez más profeta en tu tierra y en tu casa al proclamarte campeón del gran premio y llevarte además la grande del primer día. Campeón en el debut y campeón en la clausura, José. Sí, muchas gracias. La verdad que, bueno, tengo un caballo muy competitivo, tengo ahora mismo una cuadra muy extensa, son caballos, bueno, son todos míos, algunos de propietarios y la verdad que son caballos muy competitivos que me permiten estar a un nivel pues muy alto. Ese caballo con el que has ganado se llama Iroko, ¿cómo es? Sí, bueno, Iroko es un genio, es un genio, es un caballo un poco caliente, un poco tiene un carácter bastante especial, pero luego en la pista siempre es cumplidor, voluntarioso y la verdad que lo da todo, lo da todo siempre por ganar y yo estoy enganchado de poder ir encima de él. Este caballo empezó a concursarlo Miguel Fierro, tú lo tienes desde el año pasado, José. Sí, mira, el año pasado, esta mañana lo pensaba, el año pasado ese caballo saltaba metro 20 en la ruta de invierno aquí en Toledo con el sobrino de Miguel Fierro, que también lo estuvo montando un tiempo y bueno, tiene un carácter muy especial, ya te digo, a la gente le ha costado ir poniendo el caballo, pero yo llevo un año trabajando con él y la verdad que los resultados los estoy viendo ahora y yo creo que es un caballo que todavía puede evolucionar un poco más. ¿Este es el caballo al que le ha echado el ojo la Real Federación Hípica como posible integrante del equipo de salto? No, pues es otro, es Ligo. ¿Y cuál es el otro? Es Ligo, vale. Es Ligo, es Ligo, es Ligo, es Ligo, es el primer caballo ahora mismo de la cuadra. Sí. Bueno, es un buen caballo en el que tiene un gol, yo tengo muchas aspiraciones, pero bueno, todo tiene que ir paso a paso, las cosas es mucho más fácil hablarlas que hacerlas, entonces, bueno, pues poco a poco, con buen trabajo, se enseña las cosas bien, pero no, nunca se sabe hasta dónde podemos llegar. ¿Cómo ha estado reñido ese gran premio? Porque estaban jinetes peleones como Kevin González de Zárate, entre otros, que dan caña y mucha, desde luego, en la competición, José. Sí, sí, sí. Bueno, pues Kevin es un jinete muy competitivo, probablemente en el panorama nacional sea el más competitivo, el mejor jinete, y bueno, siempre es muy difícil ganarle. Ya te digo, Ligo, es que es un caballo que en cuanto a velocidad, muy pocos caballos de España pueden estar a su nivel, habrá caballos más fuertes, habrá caballos más limpios, pero caballos más rápidos que él, hay pocos, y bueno, pues está evolucionando mucho, y cuando el caballo no hace ningún derribo es muy difícil que no sea el que gane. Había cuatro recorridos sin faltas para el desempate, al final te llevabas tú ese desempate con un tiempo de 44,41 segundos, y no solo eso, es que triunfo en todas tus salidas a pista, José, eso es ganar a lo grande. Muchas gracias. Hombre, siempre hay impacto suerte, ¿no? Hay veces que un derribo te priva durante muchas semanas salidas de un primer puesto, y luego otras veces pues que la suerte te da que ganas cuatro veces seguidas, ¿no? Esto también es el facto de suerte, pero bueno, influye mucho el trabajo y la calidad, ¿no?, del trabajo. Pues está claro. Bueno, la semana que viene otro cuatro estrellas, el segundo de esta ruta de invierno, ¿qué previsiones tenemos? Bueno, pues muy bien, la verdad que esperamos que venga más afluencia de cinetes que en el anterior, creo que también vamos a tener mejor tiempo, que esto es importante también, y bueno, nada, seguir en la misma línea, yo creo que ha habido muy buen ambiente, ha habido cinetes de mucho nivel, que ya lo has dicho tú, Kiki David, Pedro Mateos, Kevin, ¿no? Ya los hemos nombrado y esperar un poco, pues, estar a la misma altura. José, creo que seguimos a vueltas con algo de lo que tú te quejaste en estos micrófonos hace ya tiempo, y es el hecho de que los comités organizadores coinciden en fechas a la hora de celebrar sus concursos, lo cual perjudica a todo el mundo. Sí, bueno, es que al fin y al cabo la federación ha hecho una gran labor, ha conseguido reunirnos a los comités organizadores de cuatro y cinco estrellas y que nos pongamos de acuerdo para no coincidir en las mismas fechas y que pueda haber negocio para todos. Pero bueno, al final, los concursos de dos y de tres estrellas que no están en estas reuniones, pues también nos afectan. Por lo menos, desde luego, a mí, ¿no? Había la misma vez que en Toledo este fin de semana un concurso en el club de campo y otro concurso en el SEC. De menos categoría, que no te van a hacer competencia, pero bueno, cualquier deporte no se surte de los cuatro que están en la élite, ¿no? Claro. Sí se surten de toda la iniciación, ¿no? Y de los jinetes amateur también. Y bueno, si nos quitan esa gente, pues a nosotros nos cuesta hacer que sean rentables nuestros concursos, pero bueno, o sea, que iremos peleando y lo que no se nos acaba es la ilusión. Organizar en cuatro estrellas, José, ¿cuesta mucho trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. Son muchos caballos, hay que tener muchas cosas en la cabeza y luego el trabajo diario de mantenimiento, las pistas. El dinero, ¿no? Los premios, un esfuerzo económico importante. La instalación, lo más importante desde mi punto de vista, es tener una instalación que te permita hacerlo y el esfuerzo que cuesta tener una instalación que te permita hacer un cuatro estrellas, pues es bastante grande. Pero bueno, dicen que Sarna con gusto no pica, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, José, ahora, además de ser un jinete importante, se puede decir que eres más conocido, ¿no? Al menos a nivel personal, lo digo por tu participación en el programa que Bertín Osborne dedicó a tu padre la semana pasada y en el que tú apareciste. Sí, bueno, por acompañar a mi padre. A mí en la faceta personal este tipo de cosas es lo que menos me gusta, pero bueno, porque mi padre se sintiera arropado por su familia, que es la realidad, pues quisimos estar con él y acompañarlo en ese día. Yo tengo que decir que fuiste absolutamente natural los que te conocemos, o sea, era José en estado puro, absolutamente. Sin fingir ni nada preparado. Bueno, José, bueno, responsable a ti de la Ipica de Toledo, flamante ganador del primer CSN cuatro estrellas de la ruta de invierno. Mucha suerte en el próximo fin de semana que viene y muchas gracias, José, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer hablar contigo, Isma. Un besazo, gordo, José. Un besazo, chao, chao. Un besazo, chao.